Con el lucho de la palabra, el diputado Javier Campos. Javier, Javier Campos. Muchas gracias, señor Presidente. Lo felicito por su nombramiento y voy a tratar de cumplirle. Bueno, señor Presidente, ayer 10 de diciembre se cumplió el primer año del nuevo gobierno, de este gobierno, así que se impone realizar un pequeño análisis del estado de situación del país en el que estamos tratando este tema. Tuvimos todo el año con escuelas cerradas, es decir, sin educación, contabilizamos más de 40.000 muertos por coronavirus, tenemos más de 4 millones de nuevos desempleados en la República Argentina, sufrimos un aumento brutal de la pobreza, la cual ronda el 52% con un 64% de pobreza infantil, tenemos la indigencia en el 12,4%, la inflación en el 40% y creciendo fuertemente, tenemos caída récord del PBI del orden del 12%, asistimos a un gran aumento de la deuda pública solo este año en alrededor de unos 20.000 millones de dólares, y tenemos además el nivel de inversión más bajo de los últimos 80 años, solo comparable con el nivel que se vio en 1942 en plena Guerra Mundial. En los dos rubros más predictivos del futuro de un país, como son la inversión y la educación, estamos en los peores niveles de toda la historia, y por lo tanto con una pésima expectativa de futuro. Evidentemente, este cuadro de situación ameritaría la dedicación exclusiva por parte de cualquier gobierno a su solución, pero como muestra el tratamiento de esta ley en este momento, esto queda en evidencia que no es así. Independientemente de la oportunidad, entiendo que esta ley no puede ser ya aprobada o desechada como ocurrió en el 2018 por un puñado de votos en un sentido u otro. Porque ¿quién garantiza que esta discusión no se repetirá dentro de dos años? Nuevamente. Creo realmente, como lo propuse al inicio de esta sesión, que lo único que le daría sustento de largo plazo a nuestras decisiones sería la realización de una consulta popular que avale con su voto las acciones legislativas que debamos seguir luego. Estamos perdiendo la oportunidad, señor Presidente, de escuchar la opinión de la ciudadanía en este tema como lo han hecho muchos países importantes del mundo. En cuanto al ya entrando en el proyecto en particular que estamos tratando, considero que se tiene que tener muy claro, el diputado Iglesias hizo una moción en ese sentido, que el texto que se vote no puede afectar la potencialidad de vida más allá de la semana 24 de gestación. Me parece que eso es muy importante, por cuanto ya no estaríamos hablando de potencialidad de vida fuera de ese rango, sino de la vida misma viable e independiente. Comparto el debate que me tocó participar hace dos años. Quiero resaltar que siento que no estamos respondiendo debidamente en este momento, por cuanto considero que la conciencia en este año de pandemia ha sido alterada para los argentinos. Y se ha alterado significativamente la percepción de la sociedad en cuanto al valor del individualismo y al valor de la persecución de su propio interés, que es sin duda una parte bastante central de esta ley. La pandemia además ha revalorizado fuertemente el rol de la familia y de los vínculos cercanos, como también así la valorización de toda la vida, tanto humana como animal y vegetal, y ha jerarquizado el valor de la biodiversidad en todas sus formas. Por lo tanto, entiendo que no nos encontramos en la misma situación que el 2018, sopran vientos mucho más respetuosos hacia toda potencialidad de vida y hacia el bien de la familia y de los vínculos de largo plazo por sobre el individualismo y las urgencias coyunturales de las personas. Esta ley, desde el punto de vista de la conciencia colectiva y humana, está llegando tarde, señor Presidente. La mayoría de los países han sancionado estas leyes en la década del 70, o sea, hace más de 50 años. 50 años de evolución, señor Presidente, y nosotros venimos con la misma solución que plantearon aquellos países hace 50 años. Creo realmente que podríamos dar una solución que esté mucho más acorde con esta nueva y elevada conciencia humana que esperemos que todos compartamos. Por todo lo dicho, señor Presidente, adelanto mi voto negativo en general, pero positivo en particular en todos los aspectos referidos a la despenalización. Muchas gracias, señor Presidente, y le cumplí. Gracias, diputado Campos. Gracias, diputado Campos. Gracias. Gracias.